Viene de hoy pariente, música maestro, ajay, échale El campo enamorado, es el sentido de mucho viejo Viene de hoy pariente, música maestro, ajay, échale ¡Viene de hoy pariente, música maestro, ajay, échale Y viene el Campeonacé Con esto es por sentido Echale, ahí lo tienen Ahí lo tienen, fuerza Cuántos señores ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Ajá, ay! ¡Macho, macho! ¡Bueno, monta! ¡Bueno, chinazo! ¡Méngale, aplauso! ¡Sí, se corre! ¡Es Marápolis! ¡Han los guiados de los motos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es Marápolis! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hora, hora! ¡Linquecita la jugada! ¡Ajá! ¡Hora, hora! ¡Asíénteme con los sales! ¡Asíénteme con los sales! ¡Aquí se encuentra el montaje!